El huracán Beryl, que ha bajado a categoría 4 tras arrasar varios territorios en la región del Caribe, ha dejado a más de 400.000 jamaicanos sin electricidad, es decir, el 65% de los clientes de la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica, a su paso por la isla. La compañía ha afirmado que están restableciendo parte del suministro a distancia como medida de seguridad mientras los fuertes vientos continúan afectando a la zona, por lo que tendrán que esperar al final de la alerta por huracán para entrar en las comunidades más afectadas. Beryl se dirige ahora hacia la península de Yucatán, donde afectará a los municipios mexicanos de Felipe Carrillo, Puerto y Tulum, en el estado de Quintana Roo, donde la Coordinación Nacional de Protección Civil ya ha emitido órdenes de evacuación de estas poblaciones, así como la cancelación de las clases y de otras actividades públicas. El Servicio Meteorológico Nacional Mexicano ha pronosticado que Beryl podría bajar a categoría 3 a lo largo del jueves tras lo que pasaría por el centro de la mencionada península para pasar a ser una tormenta tropical de categoría 1 para el próximo sábado.